Ya lo sé Pierde oxígeno, no me había dado cuenta Es que no puedo ver la cantidad de oxígeno que tengo Porque tengo el cristal del casco roto Poder cerrar la puta puerta Gracias Me estaba asfixiando ¿Todos enteros? Yo bien, ¿Y tú? A toda máquina ¡Ey! ¡Izan es un crack! ¡La tierra no tiene problemas, señor, recuperamos el puerto de carga! ¿Pueden dos naves principales con esto, señor? Negativo, necesitan apoyo aéreo ¡Hombre, Beto! ¡Es por aquí! ¡Bravo! ¡Alfa está en el extremo norte de la gar! ¿Cuál es vuestro estado? ¡Vamos hacia ahí, jefe! ¡Esperamos nuevas órdenes! ¡Recibido! ¡Tardo! ¡Rosha, casho! ¡Rosha, casho! ¡Vamos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Gracias, soldado! ¡Eh, qué cosa es de verdad! ¿Dónde hay un terminal de mejorar? ¿Esto qué es? Esculpeta y ametralladora Necesitamos ambas ¿Esto es lo de mejorar? Ah, pues sí Ah, pues mira que bien Me alegro Ya está ¿Qué queda? Ah, que son armas nuevas ¡Esto es una ametralladora ligera! Juste, ¿me regalas tu cazadora de los Worlds? No La respuesta es ¡El Fantástico Raal! ¡Bravo! ¡Hala, hala! ¡Me cago en! ¡Me cago en el puto robocito! ¡Hala! Me han revientado Me han revientado ¡Venga, que yo en breve me estoy yendo, chavales! ¡En breve me estoy yendo, chavales! ¡Estamos a vuestras seis! ¡Vamos con refuerzos! ¡Dios, venía, mirad! ¡Vamos a ver qué encuentro por aquí! ¡Quiero! ¡Tengo más ganas de Masha! ¡Granadas PEM llenas! ¡Ah, tengo PEM llenas! ¡PEM llenas! ¡PEM llenas! ¡PEM llenas! ¡Ah, Dios mío! ¡Adiós! ¡Todo esto es que son buenos! ¡Ey, ey, 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 ey! Puedo, pida Hola Pico Ahí está ¿Desde dónde me disparan? Aquí está Aquí está La puerta de Alcalá Mero, mero Como moral Que gravedad ¡Hala! ¡Hala! ¡Hombre! ¡No te pongas ahí! No No Vale Bueno Malo Seguimos ¡Opa! Quiero saltar, quiero saltar ¡Abril! ¿Quién me está reventando? Chavales, que alguien me está reventando ¡Mátalo! Venga Tú si quieres un pelota Siguiente Por aquí, ¿no? Y eso es una chica Venga Armas con muchos retrocesos Disparadas a ráfagas Pues tienes razón No te voy a quitar la razón Te la voy a dar ¿Por qué? Porque tienes razón Si no, te la quitaría ¿Qué vais a hacer? Abortaremos y destruiremos una nave del frente Del frente Porque de la cual la... ¿Del frente o de... ¿Es de delante o de...? Bueno Vienes con nosotros, Izan Sí, señor Vamos, Izan Omar, vas con Salter Izan, tú conmigo No, es un simulacro El malo... Ojalá el malo sea el negro Me cae como el culo He elegido a mi equipo Y eres muy alto Gracias por la confianza Vamos a despegar O eso O Izanjo Que es el malo Lo cual También me gustaría Sería predecible Pero No me puedo creer Que ponga Sanfu ¿Te imaginas? No, no, no Venga 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 Vámonos Ala, ala, ala Tironcillos, tironcillos Para defender el puerto Hay que recuperar La superioridad aérea Vamos a echar al SDF De este espacio aéreo Son cuatro, son cuatro Se cerca de escaldas Se escabulle Que no se escabulle Ah, como me encanta Ahí está Hola Hola Venga Pues yo ya llevo cuatro Lista Ya lo sé La guardia fronteriza No están listos Tigres Necesitamos algo Para equilibrar la balanza Recibido Scar-1-1 Tenemos listo Un down con misiles Que indique la posición Y lo enviaremos Posición marcada Trondes suministros En camino Tene bien pagatido No fucking way Oh, yes Venga A ver Más Que, 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 que Daño crítico Bim Taro ¿Dónde están? ¿Cómo gira esto? ¿Cómo gira esto? Madre A ver A las dos ¡Hombre! Son grandes Ajax en la zona de combate Atacada a esos cañoneros ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! No me gusta tu rollo ¡Aaah! Voy a por ti Motherfucker Voy a por ti ¡Vamos! 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 Que ya lo... ¿Qué es esto? ¡Oh! Necesito Y ahora por aquí ¿No? ¡Hola! ¡Aaah! ¡Me cago! Que no soy la cita La cita de la música Ahí está Ahí está Está puesta La cita de la cita Mira la ¡Ah! ¿Me he muerto? Sí Es que está poco Está poco bien ¿Qué tengo de matar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Te quiero pasándolo ahora ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Si lo estoy intentando Yo estoy intentando Yo estoy intentando ¡Vamos! Estoy solo, tío Estoy solo ¡Tip! ¡Ah! ¡Vamos! y la otra ahí para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás ahí está ahí está ahí está ahí está van bengalas eso que es vamos estoy callado no sé si es que a lo mejor no tengo que hacer esto voy a ti enhorabuena el puerto está a salvo capitán afirmativo Scar reunidos para el lanzamiento orbital recibido ascendemos reyes estamos en posición te esperamos vamos pues no los sorteos no se han hecho todavía lejo y jenkins buena suerte y arriba la mura utilizaremos el puente y los sistemas de combate de popa desde dentro una vez inutilizado saltaremos por el muelle de carga la tigris atacará cuando nos alejemos me vale me parece bien de cobertura ahí hola 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 me cago en dios uno, 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 fuera después de estar ahí de antes divido vamos allá enemigos transporta de este detrás del camino jefa necesitamos contener los skelds nosotros nos ocupamos que me estoy esperando aaaaaaah es complicado me hace llorar un poquito porque ahí está jefa necesitamos contener los skelds seguid levantando pero déjame avanzar no puedo avanzar no puedo avanzar tío apúntate aquí aaaaaah venga apoya a los piratas que robaban cargamento dirigido a la tierra vaya pelar piu piu ahí está pero como tiene tan pocas balas esta puta mierda talo es que tiene muy pocas balas esta mierda tiene más balas esto si que bien se oye en el espacio venga siguiente jefa necesitamos contener los skelds nosotros nos ocupamos esto yo también a ver GL y ni intentar usar una escopeta a ver me quedo por aquí a la una talo venga venga hasta luego just just el se aviva guapo que pasa vamos a irrumpir ahora te digo tengo un arma para irrumpir que es puta mierda no tengo un arma que es puta mierda hola qué bien está matar cuando es está muy bien matar cuando es a los demás ahí está Qué bien se está cuando se está ¿Puedo entrar ya por aquí o qué? Ah, no, es para acá Cojamos la tarjeta Pues habría estado guay que fuera con la mano Y te hubiera que cortarle la cabeza al pavo ¿Tanto rollo para eso? Cuánto hater Ojo al disparar No saben qué es el Ojo Ojo Pues ok Estoy tan top Venga Vamos a desactivar cosas Ah, que la tarjeta es para esto Vale, vale, vale ¿Qué has encontrado? Qué bien, qué rápido eres Armas desactivadas Extracción en curso Sargento, sácanos A ver Esto para mí Porque el otro no tiene nada Ahí está Vamos, vamos Bien hecho, Sargento Tres minutos Tres minutos Por las puertas, vamos Dios Un momento De delante a reyes Vamos Las puertas del muelle de carga Jefe, el salto del Ares es inminente No podemos esperar más ¿Estaban esperando? Vamos a la sala de control ¡En marcha! ¡Gracias! 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 ¡Tres de columna! ¡Pelotón se agota el tiempo! ¡Hay que moverse! ¡Ay! ¡Ajuele! ¡Ahí, acuallaco! ¡Vamos! Lo de Razer ¿Qué era lo de Razer? Anoche íbamos a sortear algo de Razer Pero en lo de En lo de La BlizzCon No va a ser No va a ser No va a ser lo de S.I.U. Si no lo sorteamos Como no lo vamos a sortear hoy Posiblemente lo sortearemos Mañana Esto ya depende de Razer Porque nosotros Somos envidia No somos Razer Tonto Agárrate Agárrate ¡Tigris! Necesitamos pájaros Pájaros Tigris Enviado ¡Esp мало Há tejidos! ¡Todo ¿átrlú? ¡Pájaros en vagas! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Ahí está Pues, ¿no crees que el Establisco no ha sido un poquito Descafeination? ¿O qué? Si lo único que lo piensa Bueno, lo pienso pues ya porque Seguro que volveremos a encontrarnos Podemos alejar al enemigo de nuestro hogar Cuídate, Capitán Reyes Gracias, Capitana Capitán Reyes, llega un mensaje prioritario del almirante Recibido, pásame el... Estratcom ha descifrado una transmisión de la flota del almirante Koch Que se realizó seis horas antes del ataque Recibido, señor, adelante Hoy, el frente se embarca en una conquista Erradicaremos la autoridad de influencia de la tierra Ahí está, erradica Y ahora, no son nuestros amos No son nuestros amos ¿Y qué? ¿Qué tal está la campaña? Es guay Claro No sé muy bien por qué se estáis peleando Porque, pero bueno, vale Claro, Marsa Eternum Capitán No se detendrán hasta que sea moderno